Periodistas incendiarios, mi trabajo, Gloria Inés Ramírez, se pronuncia tras ataque de indígenas contra Semana. La funcionaria afirmó que los comentarios de los medios de comunicación pueden alentar que las personas se expresen de esta manera. Tras el ingreso forzoso que realizaron miembros de la minga indígena este viernes 29 de septiembre, en las instalaciones de la revista Semana se pronunció Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo. Es importante proteger a los medios y a los periodistas, pero también es un llamado para que los periodistas no sean incendiarios. Todo lo contrario, que aprendamos a convivir pacíficamente, anotó. Frente a la posibilidad de que los discursos del presidente Gustavo Petro y sus respectivos nombramientos sobre un medio de comunicación puedan generar las diferencias en la ciudadanía, la ministra de Trabajo expresó que, podría pensar lo contrario, que son los comentarios de los medios de comunicación que también alientan a que la gente se exprese de esta manera. Bajo esta premisa, la funcionaria resaltó que pacíficamente se deben resolver las diferencias y las opiniones, específicamente con tranquilidad y serenidad. Ese es el llamado que hago tanto a los medios como a la comunidad indígena y a las personas que protestan en este país. Hay que mencionar que este hecho fue rechazado por los directores de diferentes medios de comunicación, pues se considera un grave atentado contra la libertad de prensa. Según los periodistas de Semana, para ingresar miembros de la minga indígena rompieron el vidrio de la entrada y agredieron a un vigilante. Estos llegaron en buses a escalera que fueron ubicados a las afueras de las instalaciones de la revista Semana, específicamente en la carrera 11 a la altura de la calle 77. La toma duró aproximadamente una hora en las instalaciones de la revista Semana, de manera forzosa. Este hecho generó temor en las personas que se encontraban trabajando en el lugar. Vale la pena aclarar que en el edificio también trabajan colaboradores de otras compañías que tienen sede en el lugar. Después de sembrar miedo en las personas que se encontraban presentes en el lugar, gracias a la presencia, la policía se lograron evacuar a los ocupantes de la sede de Semana.